Hola, hola, hola. Continuamos con el ejercicio 18 del curso de Introducción a la Química Orgánica. Y nos piden en este ejercicio que dibujemos los diagramas de energía para las siguientes reacciones. En el apartado A nos dice que tenemos una reacción que va en dos etapas. Reacción en dos pasos y además es exotérmica, o sea, libera energía, libera calor. La primera etapa es endotérmica y es el paso lento. Y la segunda etapa es una etapa rápida y exotérmica. Entonces vamos a empezar a dibujar el diagrama de energía de una reacción de ese tipo. Puede ser una reacción, por ejemplo, de A para dar B con un mecanismo en dos pasos. A primero forma un intermedio que vamos a llamar C. C se descompone para dar el producto B. Esto es lo que llamamos el mecanismo de la reacción. Entonces vamos a tener un perfil de energía con dos etapas. Energía frente A, coordenada de reacción o avance de la reacción. Necesitamos que la reacción global sea exotérmica, es decir, que libere calor. Esta reacción tiene un cambio de entalpía negativo, es exotérmica. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que el reactivo A tiene que estar energéticamente más alto que el producto B. Al ir de A a B, como A tiene más energía que B, la libera. La va a liberar en forma de calor. Por lo tanto vamos a colocar el reactivo A, por ejemplo, a una altura como esta, a esta energía. Y el B lo vamos a poner más bajo. El B lo colocamos más bajo. El producto B tiene que estar más bajo. Esta diferencia energética entre A y B va a ser el calor liberado por la reacción. Ahora tenemos una primera etapa que tiene que ser endotérmica y paso lento. Es decir, vamos a poner para la primera etapa el estado de transición más alto, el de más energía en la primera etapa. Es decir, vamos a sacar aquí un pico alto. Y el intermedio C debe estar más arriba que el reactivo, porque nos dice el ejercicio que el primer paso es endotérmico. Por lo tanto, para ir del reactivo A al intermedio C vamos a tener que aportar energía, que es esta diferencia energética que tenemos aquí. Esta podría llamarse, podríamos llamarla la variación de entalpía de la primera etapa. Y después, a continuación, tenemos una etapa rápida, la segunda etapa, que ya nos va a dar el producto B, el cual tiene que estar más bajo que A. Y aquí tenemos una primera etapa lenta y endotérmica. Una segunda etapa rápida, porque tenemos una etapa con una energía de activación baja. Y fuertemente exotérmica, que es esta diferencia energética, es delta H2, entalpía, calor liberado por la segunda etapa. Y globalmente, la reacción también es exotérmica, delta H de la reacción, que es la diferencia energética entre A y B. Por lo tanto, cumplimos todo. Tenemos dos etapas, reacción en dos pasos, es exotérmica la reacción global. Tenemos una primera etapa endotérmica, C más alto que A, y una segunda etapa exotérmica, C también más alto que B. Y la reacción global exotérmica. Bien, ahora vamos a pasar al apartado B. Nos habla de una reacción en tres etapas. Y endotérmica, por ejemplo, la misma reacción A para dar B, la vamos a separar en tres pasos. A primero va a dar un intermedio C, C va a dar otro intermedio D, y D por fin se convierte en B. Es una reacción en tres pasos. Vale, por tanto, nuestro diagrama energético tiene que tener tres estados de transición. Y nos dice que es una reacción endotérmica. Delta H de la reacción positiva absorbe calor. Por tanto, en este caso, B está más alto que A, energéticamente. Para ir de A a B hay que aportar energía endotérmica. Y nos dice, primera etapa es endotérmica, segunda es endotérmica y es el paso lento. La segunda etapa es el paso limitante. Y la tercera es exotérmica. Por tanto, vamos a hacer un diagrama de energía frente a coordenadas de reacción para esa situación que nos describe el ejercicio. Bien, vamos a colocar, voy a poner el reactivo A bajo, porque B está más alto. B lo tenemos que poner más alto para que sea endotérmica la reacción global. Y tenemos una primera etapa que es endotérmica. Por tanto, el intermedio C, A para dar C, el intermedio C de la primera etapa tiene que estar más alto que A. Etapa en la que C está más alto que A. Esta es una etapa endotérmica. Ahí estaría el intermedio C. Vale, pero la segunda etapa debe ser endotérmica también y debe ser el paso lento de la reacción. Por tanto, esta etapa tiene que estar más arriba energéticamente. Tiene que ser la más alta. Si quieres, también puedes dibujarla de manera que la energía de activación sea aún mayor. Podemos, por ejemplo, el reactivo a ponerlo un poco más alto, pero con que sea el pico más alto, el de la segunda etapa, ya se convierte en la etapa limitante. Pero bueno, por ejemplo, podemos poner así, endotérmica, la primera para dar C. Y después, la segunda etapa, vamos a ponerla con el estado de transición de más energía, e incluso la pongo con más energía de activación también, para dar el producto que es D. Aquí iría D. Y por último, tenemos una etapa exotérmica, por tanto, D tiene que estar más arriba que B. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí, B. ¿Qué energía absorbe la primera etapa? Esta, delta H1. ¿Qué energía absorbe la segunda etapa? Toda esta, delta H2. Y la tercera etapa libera esta energía, delta H3. Pero como puedes ver, la energía liberada por la última etapa no compensa la absorbida por las dos primeras. Y por tanto, hay un balance energético desfavorable, que es esta diferencia energética entre el reactivo y el producto, que es la entalpía de reacción. Tenemos una reacción en tres pasos, con dos intermedios que son C y D, con una primera etapa endotérmica, una segunda etapa también endotérmica, y la lenta, porque es la que tiene el estado de transición con más alta energía. Y después una tercera etapa rápida, con poca energía de activación, y exotérmica, el balance global energético-endotérmico también. Bueno, pues así se dibujan los perfiles energéticos para reacciones complejas, que pueden ir en dos etapas, como muchas de las que conocemos, la SN1, las adiciones electrófiles aromáticas a benzeno, alquenos, son reacciones en dos pasos. También puede haber reacciones en más de dos etapas. Aquí, teóricamente, pues bueno, tenemos una reacción en tres pasos. Observa que el mecanismo que he dibujado, cuando sumamos las tres etapas, los intermedios de reacción se van, y me queda la reacción global A para dar B, requisito imprescindible. Y en el perfil de energía, pues he tratado de cumplir los requisitos que me impone el apartado. Bueno, pues eso es todo, y continuamos con otro ejercicio, el 20, perdón, 19, en el que ya vamos a comentar un poco de estereoquímica. Vamos a empezar a trabajar la estereoquímica con unos ejercicios relativamente sencillos y asequibles para todo el mundo.